La situación en Cataluña está yendo camino al lugar de donde venimos, camino a la insumisión, camino al golpe a la democracia, camino en definitiva al separatismo y no camino al constitucionalismo. Por eso nosotros consideramos que es un grave error, una irresponsabilidad, que el señor Sánchez ponga en manos de los separatistas a todos los españoles, ponga en manos nuestras políticas económicas, impositivas, de regeneración, de techo de gasto, de Radio y Televisión Española las ponga en manos de los que quieren liquidar España. Yo lo resumiría con una frase. No se puede gobernar España con los que quieren liquidar España. Es así de sencillo. A nadie se le ocurriría en su sano juicio depender de los que quieren liquidar España para gobernar España, salvo a un presidente temporal desesperado por llegar al poder, lo que no consigue en las urnas lo quiere conseguir en los despachos. Por tanto, el ambiente de intimidación, el levantamiento del 155, la situación a la que nos ha llevado este momento, creemos que es un error y una irresponsabilidad.